¡Suscríbete! 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 solito y voy a chopar, ufff tengo que que me voy a fregar ok ya tengo esto, tengo esto tengo esto acá esperate vamos a ver un mensaje Ok, no A ver, a nuestra gente Venga, amo No creo que hay que tener miedo a nada Pero a veces hay que ponerse Si va a haber gente por ahí Venga, quiero ver gente por ahí Otro mensaje por Dios Otro mensaje por Dios Uff Bueno Otro mensaje por Dios Va a haber televisión Espérame, espérame Espérame, calmate Espérame, yo te lo voy a dar Nada más esta es la última parte de este juego Parame en trastenerlo No Yo no Calmate Y oltete Y oltete Y oltete Estarte así No me sentaba ahí Si Deja de estarme Deja de estar talando Por favor Mira como juega tu hermano Que cuando tú Cuando me mires tú Yo te voy a apretar el teléfono Calmate Mami Que hay que te preste este juego Entonces no te lo voy a prestar ya más Le dije que se espere No te lo voy a dar Y ya está por qué esto Super mal Nos vamos tocando ahí Ahí Puesas bueno No Y es Niepate Que hace Esto Desde ahí Este la he utilizado Para matarle Corre un coche por acá Voy a... Aló, vamos Aló Pon al niño un rato a jugar, por favor La voy a acercar Mira, y está tirando patada acá Está a ver violento Ya, ya, dáselo, por favor Ya voy, mamá Mira, está saldando de mi cama Por favor Bueno Espera, ya voy a terminar Dejad, estoy tirando de mi cama Dejad, no te doy nada No te doy nada Si vos sigas así Cálmate Cálmate que te puedo pegar Yo me dijo ahorita la mamá Mamá, ya es el momento No me voy a acercar No me voy a acercar No he dicho eso La mamá dice El tema A chimbiar A chimbiar, verdad No, así Mira, como ando en hielo Mira el muñequito Cuando lo pones así Y lo pones así No Mira, coja Va a ver, mira Te voy a enseñar No Mira, toma No Mira, ok Estoy va a hacer Porque tú No Dejas jugar Sí, te voy a dejar jugar No Te voy a dejar jugar este juego Es más, te voy a dejar jugar este juego ¿Quieres jugar este juego? Sí Ok, déjame terminar esta partida Y yo te lo doy, ok Vas a poder jugar este juego, ok ¿Este Ese ¿O no se gana? El El que traigo ahorita puesto No Ese El ¿O no se gana? Fortnite Fortnite Oh, sí Fortnite ¿Ese El El ¿Ese El El ¿Sonai? Ajá ¿O voy a jugar? Sí Solamente mira Con esto es para poner el mapa Este es para poner el mapa Y esto Este es para Para apuntar Disparar Apuntar Y este es para cambiar Este Después yo te enseño Después yo te enseño, ok Espérame Ahorita Si yo gano esta Espérate Es de una chaca Espérate 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 Después te enseño Para que tú juegas bien Espérate 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 ¿Qué está pasando aquí? Oh, he intentado matar a mi Él es muerto Él es muerto Ya, no sé por qué Él es muerto ¡Muñito! 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 ¡Uy! ¡Tiene buena arma! ¡Wow! ¡No! 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 Sí, es buena, es legendaria Esa ula es tuya Yo tengo que dejarte allí Esto es para curarme No sé para qué lo dejes No sé por qué lo dejes Pero bueno ¡Ula te va a urlar! ¡Eh! ¡Ula te va a urlar! Déjame a mí No sé cómo pero vamos a buscar a ver Pero si no te ulas No Yo creo que voy a dejar el sniper porque estoy bien mal Si no voy a dejar el sniper ¿Para usar el sniper? ¿Sabes por qué? ¿Para qué? Porque vos tenés que primero aprender de mi... no toques ahorita nada que no toques nada ahorita porque tengo gente tengo gente que no que tengo gente aqui déjame escuchar ponete uno me decís escucha el disparo por alla hay una zona no se porque antes ya quedo el ultimo se va el ultimo no lo puedo atelizar aca ajá uuuh 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 uuuuuuh uuuh Chaval, que estoy muerto Ajá Estoy super muerto Ah, estaba muerto que en el número 10 Olén, yo era el 1